El Papa Francisco celebró el acuerdo entre las Farc y el gobierno de Colombia y pidió blindarlo en el vuelo papal que lo llevó de Roma aquí a Yereván donde inició este día tres jornadas de viaje apostólico. El Papa también habló del Brexit en este vuelo papal, dijo que este referéndum del Reino Unido debe ser respetado porque es la voluntad del pueblo para el bien de ese país y también para el bien de la convivencia de todo el continente. Una jornada intensa del Papa Francisco en el primer día en Yereván donde visitó la Catedral Ortodoxa y pidió por la reconciliación y la unidad entre los ortodoxos, los apostólicos de la Iglesia Apostólica Armenia y después se encontró con el presidente de Armenia aquí en este lugar en el Palacio Presidencial donde dio un discurso y llamó a desenmascarar a aquellos que usan la religión para justificar el terrorismo. Además utilizó la palabra del genocidio, hablando del gran mal del genocidio armenio y llamó también a defender a los cristianos perseguidos. Desde Yereván para Notimex, Andrés Beltramo.